La noticia es presentada por Universidad Católica, Campus Itapúa, la tradición de formar a los mejores. En el distrito de San Juan del Paraná se realizará un gran festejo por el Día de la Juventud y asimismo la elección de la Miss Primavera y Miss Juventud. Vamos a hablar con Alejandra Núñez, quien nos va a comentar de qué se va a tratar y bueno, de qué va a pasar también este evento tan importante. ¿Qué tal, Alejandra? ¿Cómo estás? Todo bien, ¿qué tal? Sí, asimismo, el sábado 21 se estará festejando el Día de la Juventud y la Primavera aquí en la Plaza Bicentenario a partir de las 19 horas. Contaremos con el grupo Humbertico y Urbano, él estará subiendo a partir de las 21 y 30 horas. También contaremos, como usted mencionó, la elección de Miss Juventud, Miss Primavera y el Mister. También estarán actuando dos DJs que son acá de la zona y nada más que eso. Acceso libre y gratuito, ¿no? Asimismo, el acceso es libre y gratuito. Están todos cordialmente invitados y le esperamos el sábado 21 a partir de las 19 horas. Bueno, se espera gran presencia seguramente de la comunidad, como vienen siendo todas las fiestas anteriores que aquí se realizan. En caso de que haya alguna inclinación climática, van a estar comunicando. Para el sábado no se pronostica lluvia, pronostica para mañana viernes, pero el evento no se va a suspender. Pero sí, en caso de que se va a suspender, sí se estará publicando en la página de la municipalidad, en el Facebook. Pero hasta ahora no se suspende y tenemos la fe de que sí se va a realizar el evento. Bueno, también no solamente la gente de San Juan, los distritos aledaños y quieren venir, ¿están todos invitados? Claro que sí, siempre participan gente de Encarnación, de Santo Domingo, vienen de todos los alrededores y vienen a participar en el evento. ¿Hasta qué hora se va a extender aproximadamente? Y el horario para el término no se tiene porque siempre hay el intendente, ponerle que el intendente pone las dos, pero siempre se extiende más. Entonces no hay un horario fijo de que se termine el evento. Excelente. Bueno, muchísimas gracias Alejandra y todos invitados a participar. Muchísimas gracias a ustedes y están todos cordialmente invitados.